Hola, soy Eduardo de Gichina.es y esta es la toma de contacto y el unboxing de este Yumi IMAX que hemos recibido. ¡Empezamos! Como podéis ver, hemos recibido bastantes accesorios. Vamos a ver primero los accesorios y después pasamos a ver el teléfono. Aquí tenemos una funda de tapa en color blanco. Como veis, con el logotipo, no sé si se apreciará, el logotipo de IMAX de la serie de este Yumi. Vamos a ver. Aquí tenemos otra funda. En este caso, ahí se ve más claro el logo. En este caso es color plata. Lo que hará que podamos cambiar el teléfono con facilidad de aspecto. Y aquí tenemos lo que sería una funda de silicona, por si no nos gustan las fundas de tapa. Vamos a ver. Aquí tenemos el teléfono. Vamos a verlo. El teléfono. Vamos a sacarlo. De esta manera. Ahí vemos que viene rotulado con Yumi. Y aquí tenemos lo que incluye la caja. Que en este caso creo que es así como debería estar. Tenemos el cable para el USB y el micro USB. Tenemos un cable OTG para poder conectarle, por ejemplo, un pendrive o un teclado y poder manejar nuestro teléfono. El cargador, que en este caso es cargador para España. Ahí lo tenéis. Y aquí tenemos el teléfono. En principio la caja parece no llevar nada más. Aquí tenemos el teléfono. Vamos a taparlo, que hace bastante aire hoy. Aquí tenemos el teléfono, como veis, muy delgado, bastante delgado y muy ligero. Y eso que debe de llevar la batería, porque no la hemos visto en la caja. Aquí tenemos, en cuanto a las especificaciones, tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas con una resolución de 1280 x 720. Aquí tenemos la botonera en este lado y la rejilla para la SIM. Para la SIM 2, en este caso, en vez de llevar la SIM 1 y SIM 2 en el... Vamos a hacer un repaso de los cantos. Tenemos en este lado la SIM 2, el control de volumen y el power. Aquí arriba tenemos el conector para el micro USB, para poder cargarlo. Aquí tenemos la ranura para la microSD y la SIM número 1. Y en la parte superior tenemos el jack de 3,5 para el audio. Aquí tenemos la cámara en la parte trasera. Vamos a ver si podemos abrir el teléfono. O es teléfono compacto, como parece ser. Sí, es un teléfono compacto. Como podéis ver, no se puede abrir. No es como por ejemplo los Meizu, que a pesar de que la batería no se puede cambiar. Tenía la tapa que sí que era un poco para poder ver la batería. Lo que vamos a hacer va a ser encenderlo. Y mientras, repasamos las especificaciones. Como hemos dicho, pantalla de 5,5 pulgadas, aunque he dicho que era 1.280, pero es 1.920 x 1.080, perdón, me he equivocado. Es decir, es una pantalla Full HD con tecnología LTPS. Ha arrancado bastante rápido, como podéis ver. Lo tenemos en español. Vamos a saltar las Wi-Fi. A omitir. Echamos un ojo un poco al sistema. Y ahora después lo conectaremos a una Wi-Fi para poder... Bueno, nos advierte de los servicios de Google. Como vemos, lleva el botón central personalizado con la marca Yumi. Bastante suave en cuanto al movimiento. Y bueno, la verdad es que el procesador que lleva es el procesador octa-core de 64 bits, el MTL 6752. Vamos a ver si podemos subirle un poquito el brillo para que se vea más en pantalla. Como veis, a pesar de que estamos en plena calle, se ve bastante bien la pantalla y no parece que vayamos a tener problemas con la luz más potente del sol. En este caso vamos a ver qué lleva. Lleva Android 4.4.4, pero imaginamos que Yumi a estas alturas, si no tiene ya la actualización, pues la sacará en breve. Así que vamos a mirar cuando lo conectemos a la Wi-Fi si existen actualizaciones de sistema para poder actualizarlo y ver si no se ha sacado ya Lollipop. Como decimos, procesador, el MTL 6752. Tiene 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, pero como hemos dicho, tiene ranura para la microSD, o sea que por espacio no vamos a tener problemas. En cuanto a la interfaz, como veis, apenas está cambiada. Es bastante estándar. No tiene personalizaciones, por ejemplo, en el menú de notificaciones y luego, por ejemplo, los ajustes y los iconos, o sea que han mantenido la estética de un Android casi prácticamente puro. Vemos que viene con el SuperSU, es decir, viene con el root instalado. Una aplicación china, pero la verdad es que se ven muy poquitas a lo largo del teléfono. Así que bueno, pues parece un teléfono interesante. vamos a ver, por ejemplo, algo. La cámara. Vamos a ver. Aceptar. Nos explica un poco el funcionamiento. Esto viene en todas las versiones de Android, algo estándar. Y vamos a ver la cámara cómo funciona, a ver si ahí se puede apreciar. La cámara es bastante rápida. Tenemos la cámara trasera, esta de aquí, es de 13 megapíxeles. Mientras que la cámara frontal, que está situada aquí, es de 5 megapíxeles. La pondremos a prueba en nuestra review. De momento esto es solo la primera toma de contacto y lo que vamos a hacer va a ser instalarle, pues, el AnTuTu Benchmark y algún juego para probar y os mostramos su funcionamiento. Como es costumbre, vamos a pasarle el AnTuTu Benchmark, que es el test, pues el test de referencia para todos los teléfonos que probamos. En este caso no nos ha preguntado la activación de los 64 bits y eso es porque estamos en Android 4.4 y como no lo soporto todavía los 64 bits, funciona en modo 32 bits. Vamos a adelantar el test y os mostramos el resultado final. Ya estamos en la última parte del test, que es la que nos da el resultado final. Vamos a ver cómo queda. Debería rondar los cuarenta y algunos cuarenta y algún mil puntos. Vamos a ver. Tenemos cuarenta y un mil cero setenta y cuatro. Es decir, es la puntuación que obtiene este procesador. Una buena puntuación para tener un teléfono de esta gama y sobre todo al precio que están. Vamos a probar algún juego para que veáis cómo funciona. En este caso un juego en tres dimensiones de coches. He puesto en vez de girar para que no tenga que estar moviendo el teléfono mucho, manejarlo por medio de flechas. Esa es la parte de la historia. Sí, es la parte de los techores que nos da. Debebrush. Suscríbete. Sí, sí. It's all. Los carabundo, ejecutamos. Tiene un, los bar友. como podéis ver el funcionamiento es muy suave cumpliendo la perfección con lo que podríamos esperar de este teléfono con este procesador vamos a hacer la última prueba que es la de navegación la última prueba como solemos hacer es el tema de la navegación como podéis ver el scroll funciona muy bien va muy suave a pesar de tener muchas imágenes y lo mueve con soltura en principio, bueno, repasando un poco por encima tenemos 5.5 pulgadas, pantalla Full HD, 2 GB de RAM, 16 de memoria interna tenemos una estética bastante bonita aquí como podéis ver tenemos la ranura para la SIM 1 y la SD tenemos en la parte inferior el conector para el micro USB esto es el micrófono, en este lateral tenemos el botón de apagado encendido el control de volumen aquí, la ranura para la SIM 2 en la parte superior tenemos el jack de 3.5 en la parte trasera tenemos la cámara, que en este caso es de 13 megapíxeles con su flash ahí tenemos el logo de UMI, tiene algunos logos más la rendija esta es el altavoz externo la parte frontal tenemos la cámara, como podéis ver ahí, a ver si aquí se ve bien ahí lo tenéis, y ahí tenéis los sensores de proximidad tenemos aquí abajo los botones, que en este caso no están iluminados pero bueno, están colocados de igual manera que en casi la mayoría de los teléfonos por lo que no habrá problema ninguno así que en definitiva, como decimos, es un teléfono que tiene muy buena pinta aunque pondremos a prueba estos días para saber cómo funciona y cómo ha respondido ante nuestras pruebas lo dejamos aquí y continuamos con la review hasta luego